Bienvenidos a la Librosfera. El día de hoy quiero platicarte sobre algunos libros cortos que podrás leer en muy pocas horas. El primer libro es Los niños perdidos de Valeria Luiselli. Se trata de un ensayo de tan solo 103 páginas sobre los niños migrantes hacia Estados Unidos de Norteamérica que vienen principalmente del centro del continente. De manera forzosa deben pasar por México. Es un crudo ensayo sobre la realidad que viven los niños al intentar reunirse con sus familias. Las dificultades, las amenazas y sobre todo las violaciones constantes que sufren en su integridad. Seda de Alexandro Varico. Este ya es un clásico moderno. En tan solo 125 páginas el autor nos narra cómo un comerciante francés decide incursionar en el negocio de la venta de gusanos de seda. Cosa que lo llevará a viajar de forma constante al Japón de la época feudal. Viaje que obviamente realiza en barco. En estos múltiples trayectos conoce a una mujer de aquel país, que por cierto es casada. Y claro, el protagonista termina enamorado de ella. Él deberá aprender a seducirla de una forma que no conoce, o sea, de una forma oriental. Esta novela nos habla de el choque de culturas tan importante que existen. Una gran novela con algunos capítulos de tan solo un párrafo. Los eufemismos de Ana Negri. Esta autora, también mexicana, nos cuenta una historia sobre las consecuencias del pasado. A través de dos personajes que intentan reconstruirse. Sin embargo, las piezas no siempre cuadran como un perfecto rompecabezas. Y en ocasiones hay que acudir a replantearse lo vivido. Y sobre todo, aprender a desaprender para salir adelante. Una de mis mejores lecturas del año pasado. Son tan solo 129 páginas de buena letra. Llamadas de Ámsterdam. Un libro de tan solo 80 páginas del escritor Juan Villoro. Una historia en donde Ámsterdam se vuelve una mentira y a la vez un personaje. Juan Jesús es un artista incompleto. Le falta Nuria, le falta seguridad y le faltan huevos. Una pequeña novela en donde el protagonista no puede superar una relación del pasado. Y decide afrontarla con algunos engaños. La estrategia lo llevará a darse cuenta de una realidad que en todo momento, él ha querido evitar. Mendel, el de los libros. De Stefan Zweig. Un personaje que tiene características de viejo sabio. Durante 30 años ininterrumpidos, tomó como oficina la misma mesa del Café Gluck. Donde despacha a sus clientes. Principalmente a los que necesitaban un libro con características especiales. Un mal día es llevado a un campo de concentración. Pero el recuerdo de Mendel sobrevivirá por siempre. Aquí son solo 57 páginas de gran literatura. Una biografía sobre la memoria y el recuerdo. No siempre tan lúcido. Las hojas muertas de Barbara Jacobs. Es una pequeña novela de corte autobiográfico que narra la historia del padre de la autora. Un estadounidense de ascendencia libanesa que pasa por muchas experiencias a través de los años para llegar a México. La migración, la soledad, el dolor y los recuerdos son parte de esta historia. Que en 103 páginas nos describe esta extraordinaria escritora mexicana. El Apando, de José Revueltas. Una novela, que digo una novela, es un novelón en tan solo 56 páginas. Aquí el autor nos narra la historia de tres presos en una de las cárceles más icónicas de México. El Palacio Negro de Lecumberri. Revueltas utiliza a tres personajes para demostrar el abuso y las inconsistencias del sistema penitenciario en México. De aquella época de los años 70. Los abusos hacia los presos y la gran corrupción que se vivía. La giganta, de Patricia Lauren. Una novela que nos muestra la maternidad desde otra cara. Abusos, violencia, drogadicción y muchos temas alrededor de la pobreza y la necesidad. Una madre de 10 hijos y querida de un francés, tiene que salir adelante de las adversidades de la vida que le ha puesto e incluso replantearse si en este mundo es lo más adecuado. Una historia cruda y sin tapujos algunos. El argumento no dista para nada de la terrible realidad de muchas personas. Estas son solo algunas opciones de tantas por descubrir. Si tienes alguna otra, déjamela en los comentarios. Nos vemos pronto.